Este lugar será utilizado como... Otra ceremonia encabezó el Ministerio de Bienes Nacionales y el municipio de San Javier. Esta vez se realizó en la población Laviña con la participación de vecinos. La idea fue rescatar este inmueble que llevaba cerca de 10 años en desuso. Corresponde a los inmuebles que se recuperaron de SEMA Chile. Son 16 en la región, uno de ellos aquí en la ciudad de San Javier y estamos cumpliendo con el mandato presidencial de en realidad entregarlos materialmente porque ya los teníamos asignados el 31 de diciembre del año pasado. Ese se le va a entregar a una junta de vecinos también para que sea destinado a su sede social. Este inmueble fiscal será de uso gratuito por 5 años. Tiene una superficie de 44 metros cuadrados y el avalúo fiscal es de 6 millones de pesos. Algo que valoran desde el municipio que por años luchó para recuperar el terreno. Después de una excelente gestión que se hizo a través de la gobernadora del Seremia de Bienes Nacionales a quien le tenemos que agradecer mucho y de diferentes organismos del Estado nos ayudaron y podemos hoy en día recuperar estos dos espacios. La directiva agradece las gestiones realizadas, ya que muchos de los vecinos son adultos mayores y no contaban con el espacio para realizar sus actividades. Esta es una lucha que se ha tenido constante durante tantos años, 35 años y ya fue al menos ya colmada con esta sede social que aunque es pequeña para nuestra cantidad de miembros que tenemos sabemos que ya podemos empezar a trabajar en las cosas que necesitamos, que es ayudar a nuestros vecinos. Pero tampoco olvidaron a las personas que por años estuvieran en la lucha. Hablamos de Olga, quien fue reconocida por sus años al servicio de la comunidad. Tantos años sin sede, no teníamos donde funcionar, andábamos por aquí, hasta en la vereda funcionábamos. Sin duda este nuevo espacio será de gran ayuda para los vecinos, quienes podrán realizar sus reuniones y actividades en un lugar cómodo y seguro.